¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hola Vero, hola ¿Cómo estás? Soy Ricardo ¿Cómo estás? No, que quería hablar un minuto con... Mariana Quería hablar un minuto con Mariana Ya sé, ya sé, pero... Está bien, perdón Lo siento Está bien Quiero hablar con Mariana un momento Un momento, un minuto Por favor Es mi hija Pero... ¡Hola! Sí ¡Concha! ¡Papá! 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 Bueno Habrá que seguir celebrando ¡Gracias! Cuando retomas el vicio, jamás lo haces como si empezaras de nuevo. Eso lo sabemos todos los adictos de mierda. Volvés exactamente al mismo punto de degradación. Lo retomas por donde lo dejaste. Es como si en el fondo nunca hubiera salido del pozo. Siempre estuviste en él, sin saberlo. Solo hay pozo. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era robar y robar. Robar y robar. Robar y robar. Y después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No te encuentro no ni reina ni nadie quien me contesta que lo ¡Gracias! ¡Gracias! ARRIVED 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 Carrito, hey, todavía no estás listo. Te falta poco, te falta menos, pero todavía no estás listo. Y cuando vayas allá, la vida te come vivo. Andá, boludo, pará. No, no te... ¿Te fijaste al final de arreglar algo en tu negocio? Ponerle alegría, vida. Dale. No soy un payaso. Amigo. Primero. Arregla esto. Y después te puedes ir donde quieras. ¿Ah? ¿A dónde quieres? ¿Ah? ¿A dónde quieres? ¿A dónde quieres? ¿A dónde quieres? No, no. Y colorín colorado, este cuento ha comenzado. Y colorín colorado, este cuento ha comenzado.